¿Llorando? No seas hipócrita. ¿Qué te pasa, Imanolo? ¿Has vuelto a ser la misma ofrecida de antes? Traté de enmendarte. De enseñarte a ser una mujer decente. Pero contigo no se puede. No sabe respetar a tu marido. Estás loco, Imanolo. Vienes de revolcarte con tu profesor. Te vi bajando de su auto. ¡Te vi besándolo! ¡Eres una zorra! ¡Una infeliz mujer suelo! ¿A dónde vas? ¿A dónde quieres que vas? ¿Quieres aprender a respetar a tu marido? ¡Dime el muscular! ¡Por favor! ¡Dime el muscular! ¡Dime el muscular! ¡Dime el muscular! ¡Ahhh!